Vamos a hablar esta noche de Casanova. Cada tanto contamos una historia de Casanova. Casanova había nacido en Venecia y su nombre, evidentemente, nos recuerda... O sea, cada vez que queremos mencionar a un gran amante, decíamos, un Casanova. El señor fulano tal es un Casanova. Pero Casanova fue también diplomático, aventurero, escritor bastante bueno. Escribió, bueno, de acá, el libro del cual sacamos estas historias, que es La Historia de mi vida, ¿no? Escribió en francés, L'Histoire de Mavie. Y lo escribió en francés por la misma razón que hoy suele escribirse en inglés y no en polaco. Ahí tiene a Joseph Conrad, que escribía en inglés, siendo su lengua natal. El polaco, bueno, pero porque quería ser conocido en todo el mundo. Casanova tuvo a muchas amantes, pero no tantas como uno cree. ¿Cuántas cree que tuvo? Números. Números, sí. Porque él las contó, tuvo la precaución de contarlas, lo cual ya lo hace desconfiable como buen amante, ¿no? Sí, en el tiempo... Está amando y al mismo tiempo, vos notás que con la uña está haciendo una marca en la mesa de luz. Dice, ¿qué hace Casanova? No, es muy difícil. Bueno, digo un número. Y dos mil. Ciento treinta y dos. Sí, pero bueno. No parece... En toda la vida, dice. En toda la vida o en toda el... Sí, en toda la vida, porque la historia esta la escribió siendo muchachos agrandes. Los últimos años de su vida, ¿no? Es mucho para mí, que estuve, en toda mi vida, tuve una novia y ella ni se enteró. Sí. Sí, pero para una persona que anda... Para el campeón mundial. Claro, y que anda con muchas, no es tanto. No es tanto. Hoy contaremos una historia de Giacomo Casanova. Así que ubiquémonos en Torino, allá en el año 1755. Y andaba, amigo Giacomo, siempre errante y a la búsqueda de amores. Era un joven Casanova. Y en Torino supo que un tal Messier Di Pérez era el mejor maestro de ballet de la ciudad. Y se le ocurrió asistir a un ensayo de la compañía del señor Di Pérez. Y no se opuso el maestro. Y Casanova pudo ver a todos los bailarines y bailarinas de la ópera. Las muchachas iban con sus madres o también con las llamadas carabinas, que debían vigilarlas por orden del vicario de la ciudad de Torino. Porque en esa época, y en muchas ciudades europeas, había una vigilancia pública del comportamiento amoroso de las mujeres. Allá como le llamó la atención una de ellas, se ubicó en el mejor sitio para observarla. La chica ciertamente era hermosa. Rápidamente Casanova fue hasta donde estaba la vieja y le preguntó cómo se llamaba la bailarina. La mujer no pareció ofenderse. Respondió que la bailarina se llamaba Agueda y que eran de Luca. Luca es una ciudad en el centro de Italia. Enseguida se acercó Casanova a la chica y le pidió a su madre un pañuelo para enjugar el sudor. Ah, no, se acercó la chica. No es que Casanova se acercó a la chica. Vino la chica, justo estaba Casanova con la vieja, y dice, oh madre, dame un pañuelo para enjugar el sudor. Era en tiempos más dañosos. Claro, se usa un pañuelo para enjugar el sudor. Es una cosa horrible. Usted no, no, bien, no importa. Casanova, entonces, ¿qué le dio? El suyo, su pañuelo. Nadie tiene ahora un pañuelo. Se usan pañuelos descartables, señor. ¿Qué va a sacar un pañuelo que tiene del año 37? Sí, bueno, sí, con las iniciales. Lo traía perfumado, lo traía. Conversaron un poco, ¿no? Ay, qué rico perfume, le habrá dicho la misma. Esto lo agregué yo. Bueno, Casanova se fue y prometió regresar. Y regresó. Regresó tanto que no se perdió en ningún ensayo. Y un día lo apalabró al maestro Dupré, le dijo que estaba enamorado de la mena, y le preguntó por qué no lo ayudaba a conquistarla. Y el maestro lo ayudó. Casanova le pidió que organizara un bailongo, que invitara a todas las bailarinas y que no escatimara en gasto porque él iba a ponerse. Bueno, Dupré aceptó al instante, puso la fecha para el baile, y era costumbre que para un evento de esas características se reservaran bailes. Se reservaban bailes. Los caballeros podían reservar bailes con las asistentes. Y Casanova reservó con Águeda todas las contradanzas. Eso era un pacto que quedaba sellado antes de la reunión y se cumplía a rajatabla. La muchacha podía bailar con otros, pero no contradanzas. Momento. Las contradanzas, la señorita las baila conmigo. El día del baile, Casanova esperó a que llegara el momento de las contradanzas. Vio, mientras esperaba, cómo Águeda bailaba unos minués con el millonario Lord Percy, hijo del duque de Northumberland. Él daba unos minués, ¿no? Bueno, ya me va a llegar el turno, dijo. Por ahí aparece el impreso y dice, bueno, ahora viene el contradanzas. Les tocó el turno a Casanova, que demostró ser un extraordinario bailarín, dice aquí. Si este texto es sacado de las memorias de Casanova, ¿cómo dice que demostró ser de un extraordinario bailarín? Respuesta, no es sacado de las memorias. O es como los jugadores que hablan en tercera persona. Claro, que hablan en tercera persona. Casanova... Bueno, en medio de aquellos movimientos, Casanova sí las ingeniaba para largarle a Águeda unos cuantos halagos. ¡Ey, señor! Señor, así no. Todo eso es suyo. ¡No, señor! A medianoche terminó el baile. Casanova se despidió cortesmente. A la mañana siguiente, cuando todavía estaba en la catrera, un criado le anunció a Casanova la presencia de una dama que quería hablar. Dice, señor, hay una señora que le quiere hablar. Díganle que estoy apurillando, le dejo que le ha dicho. Sí, bueno. No. Era la madre de Águeda. Casanova se asustó, pero bueno, el asunto fue esto. La señora se había enamorado de ella como la vieja. Y le dijo lo siguiente. Ya no me opondré a sus lances con mi hija Águeda, pero primero me tiene que amar a mí. Dice el hombre. Casanova escribió en sus memorias que a eso llamaba a él una madre comprensiva. Y efectivamente le demostró su afecto a la vieja y pocos días más tarde obtuvo autorización para asistir a un baile con Águeda sin ninguna vigilancia. Él le confesó su amor y después del bailongo ella obsequió todo lo que el amor puede otorgar. Está bien, señor, no le pregunté nada. Yo pensé que usted iba a saltar. Desde aquel momento no hubo más obstáculos. Águeda fue su amante oficial, pero sucedió algo curioso. Lord Percy, aquel que había bailado los menores, también estaba tan enamorado de Águeda que la seguía a todas partes. La espiaba atrás del escenario, asistía a todos los ensayos, la visitaba cada día, pero Casanova no sentía celos ni enojos. Incluso se sentía un poco halagado porque Águeda era tan fiel que Casanova confiaba que se iba a quedar siempre con él. Tan así era que Lord Percy pensó que jamás podría conseguirla de no ser por un gesto de Casanova. Y entonces fue a verlo una mañana. Todos vienen a la mañana, dijo Casanova. Y fue contundente y vulgar. Le ofreció a Casanova un intercambio. Le dijo, mire, yo tengo una novia que se llama Radegunda, una bailarina del ballet también, pero es un poquitito más fea que Águeda. Es muy linda, pero un poco más fea que Águeda. Dígame cuánto le debo encima. Por señor. Como se ve un romántico. Sí, un romántico. No me extraña que Radegunda estuviera enamorada de un miserable como ese. Casanova quedó pasmado y le dijo, mire, dice, no es que Radegunda no tenga sus méritos, pero no convendría saber primero si Águeda desea cambiar de novio. Ah, muy bien. Lord Percy respondió que por parte de Radegunda no había problema porque ella tenía la costumbre de aceptar a todos los hombres. Esa es una costumbre excelente. Y Casanova dijo que Águeda no aceptaría eso nunca porque se amaban, pero agregó que lo iba a consultar. Y lo consultó. Le habrá dicho, che, ella se rió. Y el asunto pareció enfriarse, no sé a qué se refiere, pero al poco tiempo sucedió algo. Un día Águeda volvió junto a Casanova contenta. Dijo que un empresario de un teatro lejano le había ofrecido un contrato extraordinariamente favorable como bailarina Casanova le dijo que si lo amaba, rechazara cualquier contrato Casanova también tenía los suces y ella sugirió que quizás sería conveniente pedirle al empresario más dinero para que fuera él quien se retirara en vez de decirle que no yo quiero tanto pedirle tanto que se tuviera que retirar así lo hizo le pidió una suma formidable pero el empresario aceptó en la bella bella y Casanova dijo lo mismo y sospechó que a alguien le interesaba más la belleza que la bailarina indagó y descubrió que Lord Percy era el que estaba había encargado un testaferro para que contratase a Águeda para llevársele a lejos de Casanova Casanova en verdad se conmovió por la pasión de Lord Percy y decidió ceder su amor pero no bajo los ridículos términos del tipo sino sobre los de él que eran no menos ridículos entonces empezó a a salir con él con Águeda y con Radegunda los cuatro se mostró poco galante y hasta brutal con Águeda para que Águeda dejara de quererlo al mismo tiempo Lord Percy se mostraba dignísimo Casanova notó su amargo triunfo ¿no? las atenciones del Lord comenzaron a llegar al corazón de Águeda un día Casanova se reunió con Lord Percy y le dijo no quiero escorbar su dicha me retiro para mí no quiero nada pero deseo que si algún día la deja le dé un sustento suficiente pretendo además que este arreglo no se sepa y Lord Percy respondió que eso haría poco más tarde Casanova abandonó Torino abandonó a Águeda y a su madre a la vieja que pobre la vieja después de todo también estaba enamorada bien este supo que Águeda lo odió pero que también se convirtió en amarte de Lord Percy que fue feliz y que aquel Lord la hizo inmensamente rica y esta es la historia de Casanova y de la bailarina Águeda yo no le voy a decir que opino no le pregunte para mí es toda una porquería sigue siendo sigue siendo un guión escrito por hombres flacos sigue siendo por más Casanova es un tipo digno etcétera pero a quien dedicar esto bueno a la chica Águeda y especialmente a la mamá que era comprensiva y quiso tener la primicia ¿no? y al maestro que les hizo gancho bueno hemos ido entonces a la a la discoteca y conseguimos una canción que se refiere evidentemente a Casanova ah mírate por más que no parece le han cambiado la letra se llama Tengo mil novios ah mira parece escrita por Casanova en realidad tengo 132 y vamos a escuchar al Chato Flores en un sitio en la orquesta la orquesta ¿de quién es? ¿de Armando Moreno o de Enrique Rodríguez? no saben no lo saben canta el Chato Flores Tengo mil novios ¿de Armando o de Enrique Rodríguez? no saben no saben no saben lo saben Gracias.